Música 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 Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les hablo del Pro de Natales campeón de campeones y el último laureado de los 50 años del Club Libertad de Trujillo. Muy contento de estar aquí en Madrid, en este segundo festival Estampas, en el corazón de Madrid, con la organización de su presidente Miguel Mendoza, que nos ha invitado a disfrutar de esta fiesta, de esta fiesta de la marinera norteña, de la marinera peruana, que bueno, vemos que muchísima gente de la comunidad peruana y de español han venido y poco a poco se va llenando este recinto y dentro de unos minutos, dentro de una media hora vamos a iniciar con el concurso, que lo han dividido en diferentes categorías, infante, infantil, junior, juvenil, adultos y senior, el cual tenemos jurados que han venido de diferentes partes también de Europa y de Perú, campeones nacionales de marinera para poder pues dar el veredicto y sacar a los campeones de marinera de Madrid, que en realidad son de toda Europa, porque viene gente de diferentes partes de Europa a competir ese día de hoy. Bueno, estamos seguros que el día de hoy, por lo que hemos escuchado y por las caras que hemos visto en otros concursos aquí en Europa, ha venido el mejor nivel de bailarines de diferentes academias, de diferentes campeones nacionales que tienen academias en Francia, en Italia, de Barcelona, mucha gente de aquí mismo Madrid, de Suiza también han venido grupos, así que estoy seguro que la competencia va a ser muy, muy, muy reñida, y sobre todo de que cada categoría ya tiene un mínimo de una cantidad de parejas muy considerable, así que estoy seguro que va a ser una fiesta muy, muy especial y con bastante disputa en todas las categorías. Creo que cumple la carta cabal con aquellos, como cónsul y como persona estero de las celebraciones, es que está fuertemente comprometido por valores y con, digamos, su misión, que en este caso es la marinera. Creo que es, debe ser, un producto bandera del Perú, un producto cultural bandera del Perú, que merece y debe decidirse y decidirse lo más que se pueda, y para eso están las celebraciones que se encargan de este aspecto cultural. Así como existe en algunas de las celebraciones que se orientan a los futbolos, otras, al baile de las tijeras, al baile de las tijeras, al baile de las tijeras, el de la marinera, creo que es una cosa más amplia, más expandida, que merece ser promovida como lo está haciendo esta partida. ¿Qué espera María Lacón de esta tarde, la marinera? A ver, es la tercera o cuarta vez que voy a estar de jurado en un concurso. Yo lo que valoro es el entusiasmo que se ha formado después del primer concurso que organicé hace como cuatro años aquí en Madrid. Después de ese primer concurso, en ese concurso no había academias, había muy poquitos concursantes. Y pasados todos estos años, hay escuelas, hay academias, hay muchísimos, muchísimos niños, se traslada gente de muchos sitios, y yo lo que espero es que cada vez se vayan acercando más a la emoción que se vive cuando son los festivales en Madrid. No, y hay una cosa que te digo, están concursando niños que empezaron en un primer año de marinera, han pasado ya tres años y ahora están bailando, o sea que la expectativa es alta. Calificaremos a aquellos que, como baile de pareja que es la marinera, los dos puedan expresar, los dos, no uno ni otro, los dos puedan expresar alegría, coordinación, movimiento, espontaneidad, que los solos lo sepan hacer bien, y luego cuando terminen esos solos, cuando regresa el baile de pareja, sea realmente un complemento uno con otro. Se valora esa, no es fácil, porque los padres muchas veces nos quieren matar, porque no entienden cómo su hija no ha ganado, y no es que gane la hija, tiene que ganar la pareja. Muchas gracias Mariela. Muchas gracias y un beso a todo el mundo. Gracias. 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 el segundo año que empieza el concurso de marinera en Madrid de la Lucha por la Libertad filial Madrid y estamos con el presidente para que nos diga que perspectivas hay para este concurso. Bueno, pues comentarte que este año, nuevamente, como el año pasado, tenemos el segundo concurso selectivo de marinera, selectivo porque nuestros campeones van directamente a Trujillo, a la nacional. Y bueno, pues tenemos un programa casi parecido al del año pasado, tenemos el Baile del Perón, la fiesta empieza desde el 24 de junio al 28 de junio.